El cielo que me vio nacer El pueblo que jamás se olvida La música, el sabor de ayer El ritmo que encendió mi alma El mar que acarició mi piel La libertad, María, la calma Algún día me verán volver Algún día me verán volver No hay mal que dure cien años Las cosas que tanto extraño Algún día me verán volver Algún día me verán volver La casa donde he nacido Mis familiares y amigos Algún día me verán volver Algún día me verán volver El día que se enoje Dios En justos al infierno suba Caerá el martillo y la hoz El mundo aplaudirá a Cuba La música, el sabor de ayer La música, el sabor de ayer El ritmo que encendió mi alma El mar que acarició mi piel La sports de México, el amor de ayer El mar que acarició mi piel El mar que acarició mi piel Algún día me verán volver, algún día me verán volver, la casa donde he nacido, mis familiares y amigos. Algún día me verán volver, algún día me verán volver. Algún día me verán volver, algún día me verán volver, no hay mal que dure cien años, las cosas que tanto extraño, algún día me verán volver.